¿Qué hay detrás de este bronceado en vacaciones? Detrás de este bronceado hay una gran responsabilidad. La responsabilidad de usar siempre el cinturón de seguridad, de obedecer todas las señales, de manejar con precaución. Y la más importante, la responsabilidad de saber que en tus manos también está la vida de los demás. Con seguridad, vamos por buen camino. ¡Gracias!